¿Cuál es el monumento a la bandera que no tiene figuras secuestres, pero sí tiene caballos con jinetes que están llevando al caballo retenido? Vigatti y Fioravanti son dos de los escultores de otros tantos que también participaron del monumento a la bandera, los dos principales. Y vamos a ver, primero en la obra de Vigatti, que siempre está presente el caballo, por ejemplo los relieves que hizo del monumento a la conquista del desierto, el homenaje a General Roca en Cholechuel, encontramos que hay relieves de caballo, tratamiento de caballo con un lenguaje clásico, pero mejorado, podríamos decir, con las leyes de la vanguardia o del art deco. Y en el caso del monumento a la bandera vamos a encontrar obra de Alfredo Vigatti y de Fioravanti, no como escultura ecuestre, por eso las quiero pasar rápido, sino son esculturas de gran dimensión vaciadas en bronce, representando áreas geográficas de nuestro país, los Andes, la Pampa, en donde aparece este lenguaje clásico, pero muy vinculado a ese giratismo propio de la Grecia arcaica. Quería mencionarlo porque también, si bien no forma parte de la colección de esculturas secuestres que tenemos en Buenos Aires, no podemos dejar pasar la obra ni de Fioravanti ni de Vigatti en cuanto al tratamiento del caballo, que fue un esfuerzo también ingenieril. La inauguración del monumento a la bandera fue ingrato para los autores porque no fueron invitados a la inauguración, pese a haber estado casi más de una década dedicados a tal monumento. Entonces, Vigatti trabajó el caballo con un lenguaje clásico, con un lenguaje propio del monumentalismo autoritario de los años 30, pero también luego lo va a trabajar con un lenguaje, ya en sus últimos años de vida, con un lenguaje propio de Marino Marini, con un tratamiento propio de las segundas vanguardas. Gracias. 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 Gracias.